que por estos días ofrece un 70% de descuento, ofertas finales antes del cierre del local. Distintos factores han hecho que este lugar, sinónimo de lujo y exclusividad, pierda su brillo y empiece a desaparecer. La seguridad es una de ellas. Numerosos asaltos que trajeron consigo pérdidas millonarias para los dueños de estos locales. Sí, Armani y ya, ¿cómo se llama? La cartera Luis Butón. Ellos siempre tuvieron pero serios problemas. El tema de que algunas marcas se están yendo, algunas marcas de lujo, es netamente por un tema de seguridad. Los cobros del estacionamiento implican también un gasto que aleja a los clientes. Son 400 pesos en los primeros 15 minutos y luego el minuto cuesta 20 pesos. Y acá, de verdad, los estacionamientos por hora te cobran, creo que algo de 3.000 pesos, algo así, no sé, pero es carísimo. Dificultades que trae consigo un futuro, para algunos, incierto. Hoy en día, sí, es verdad, estamos con menos gente, pero sigue siendo un sector exclusivo. Así que lo que irá a pasar, no sé, en 3, 4 años más, no lo sabemos, no sé más. Un barrio sinónimo de estatus que hoy en día está viviendo lo que se consideran sus últimos días y que durante años fue el sector más exclusivo de Santiago. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas aseguró en un comunicado oficial que las plantas de producción de este tipo de armamentos almacenados y declarados en Siria ya fueron destruidos. Esta y otras informaciones en el siguiente resumen internacional. La destrucción del equipo significa...